¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, buen jueves, un jueves especial. Aquí comienza la verdad de la milanesa. Jueves que sale el Semanario El Bocón, siempre los jueves hacemos la mención especial a esta edición 1096 de nuestro querido Semanario El Bocón. A mí me parece a veces mentira. No puedo creer que en febrero del año que viene estemos cumpliendo 22 años de vida del Semanario El Bocón. Confieso, yo pensé que iba a durar un mes o dos a reventar. Sin un solo mango empezamos esta patriada con Mirta, mi señora, vendiendo aquella hojita que empezaba un 2 de febrero de 1996 por la calle de Minas, ofreciendo un peso salía, un peso. Eran dos carillas y el comienzo fue así, ¿no? El comienzo fue así, ya fuerte, porque justamente el editorial se llamaba La Verdad de la Milanesa, como se llama hasta el día de hoy en el Semanario El Bocón. De un lado de la carilla era La Verdad de la Milanesa y del otro era una cosa que me encantaba hacer, realmente me encantaba hacer. Yo siempre fui un periodista de radio, a mí la radio me apasiona, es mi vocación, es lo máximo que hay de comunicación y lo seguiré leyendo. Pero en aquel momento había inventado una columna que se llamaba En la Silla Eléctrica. Y miren, estamos hablando hace 22 años, se habría luchado toda mi vida contra el sistema político nefasto, lleno de corruptos, de sinvergüenza, de ladrones, de acomodados, ventajeros, coimeros, que siempre se han involucrado en un sistema político que les permitió ingresar con una facilidad maravillosa. Y aquella columna se llamaba En la Silla Eléctrica. Y poníamos, sentábamos en la silla eléctrica a un político local, en aquel momento de la ciudad de Minas o del departamento de La Valleja, y le hacíamos aquellas 10 o 15 preguntas que todos querían hacerle y nadie les hacía. Fíjense ustedes, estimados amigos y escuchas que me aguantan todos los días, que ya hace 22 años yo venía diciendo que los periodistas no le hacían las preguntas que le tenían que hacer a los políticos. 22 años atrás, llevo 22 años de lucha, y uno se vuelve loco, ¿no? Porque eran aquellas preguntas que había que hacerle y que nadie les hacía. Y no les hacía, ¿por qué? Porque teníamos el mismo problema que seguimos teniendo hoy, actualmente. El mismo exacto problema que tenemos hoy. Están comprometidos. Estos muchachos periodistas se comprometen porque no pueden darle palo, porque no pueden denunciar, porque no pueden interpelar, porque no pueden hacer ni siquiera preguntas que puedan ser medias complicadas para el político que llega al pueblo. Porque si no, ¿cuál es la consecuencia? Y la consecuencia es muy simple. Te quedás sin trabajo. No trabajas más. Porque vos trabajas en una radio del interior y te haces el vivo dándole palo, denunciando a un periodista, a un político corrupto, y enseguida te sacan del vuelo. Chao, para afuera, para afuera. No vengas a incomodar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que te sacan para afuera y te dicen pierdo plata contigo? A mí me lo decían. Y me lo han dicho en muchos medios de comunicación. Siento el orgullo que me hayan echado de más de 20 medios de comunicación. Radios de todo el país, de todos lados. Me han sacado, me han sacado por decir una verdad que no se debe decir. Pero ¿qué pasa? Todo es un círculo vicioso. A ver si logramos explicar esto que está pasando. Y que hay que pararlo. Y se puede parar. Se puede parar. Acá las radios las dan los políticos. Una radio, una concesión de la onda radial de una radio del interior han plagado de FM por todo el interior. Pueblos que han quedado con 10 o 12 FM radios FM y se la dan a sus amigotes se la dan a sus correligionarios dependiendo del presidente de turno quién se la otorga quién se la da Sanguinetti y la calle se aburrieron de dar ondas radiales por todo el país a sus amigotes las daban por teléfono pedí una radio no sé que yo te la hago dar y así hoy tenemos todo el país plagado de gente que son permisarios que son permisarios y que son personajes en sus pueblos porque tienen una radio ya pasan a ser importantes parece que tuvieran otra categoría y a mí me echaban de todos lados es la verdad pero miren que siento orgullo de que me hayan echado de todos lados porque en ningún lado me fui peleado en ningún lado me quedé con un solo centésimo en ningún lado hice algo que no debía hacer simplemente hice lo que debía hacer y por eso no perduraba hoy otros muchachos que hace 20 años o 30 años están por jubilar en las radios y han pasado inadvertidos en las mismas porque han cumplido con las reglas de juego de no decir lo que no se debe decir y decir lo que se debe decir y preguntar lo que hay que preguntar y cuando vienen y te dicen mira que hoy viene el diputado tal o el senador tal y vos lo tenés que recibir en tu programa de radio y además no le vas a hacer la pregunta que le deberías hacer que está pidiendo todo el mundo que le haga que está pidiendo la audiencia que le haga pero no la vayas a hacer porque si no te quedás sin trabajo y entras en un clearing como entre yo en un clearing que nadie te quiere yo iba a pedir trabajo yo quería seguir trabajando en la radio porque lo mío en la radio mi vocación en la radio y yo soy bueno en la radio yo tengo carisma para la radio y sé ganarme la audiencia me la gano simplemente diciendo la verdad siendo natural siendo natural diciendo la verdad la gente te elige porque dice este dice la verdad acá escucho lo que no escucho ninguna otra radio y esa es la verdad de la milanesa así estamos los políticos tienen una red de radios que no son otra cosa que chupamedias que hay cagüetes que agradecidos porque le regalaron una onda radial y las ondas radiales tienen color político entonces claro que estos políticos hicieron esto para tener el poder de tener medios de comunicación plagados por todos lados ahora se les complica por las redes sociales estaba escuchando recién a la callito llorando llorando porque las redes sociales me difaman me dicen cosas me dicen cosas le dicen hay que usarlas bien las redes sociales y Verónica Alonso estoy totalmente de acuerdo con la calle Po déjense de joder muchachos la verdad déjense de joder que quieren todavía poner la pata en las redes sociales ya empezaron con los juicios vio que hay juicios ahora porque puso un twitter porque puso un facebook porque dijo tal cosa entonces no saben cómo hacer para llegar a las elecciones tratando de detener hasta procesando por difamación por decir algo en una red social de twitter de instagram por favor la callito no llores más no seas mariquita aguantatela avancatela yo te lo digo porque no me haces un juicio a mí hacerme un juicio a mí porque yo digo que vos te estás afanando la partida de prensa a ver yo te lo digo a vos yo sé que te va a llegar esta es una audición privada que hacemos con la gente que quiere recibirla bien bárbaro pero mirá que no te tengo miedo te lo digo en la cara estás gastando la partida de prensa en cosas que no son las que están destinadas a la partida de prensa y eso a mi entender yo no lo presumo lo entiendo lo analizo es un delito de abuso de funciones estás gastando la plata en otra cosa hacemos un juicio dale hacemos un juicio y lo vamos a discutir al juzgado con mucho gusto y querés hacerme procesar hacerme procesar sabes que me importa tres carajos que me hagas procesar que me metas preso en una cárcel que se saquen las ganas de verme en cana háganlo salgo de ahí y vuelvo a decir lo mismo vos nos estás robando la plata de la partida de prensa y lo declaraste vos y no te gusta que te digan las cosas entonces no es para difamar mirá las cosas que me dicen las cosas que me dicen bancátelas y bancátela Verónica y bancátela la rañaga y bancátela Boscú y bancátela a todos los blancos banquéselas como se la tiene que bancar el frente amplio que son una manga de sinvergüenzas que se han asociado para delinquir esa es la verdad de la milanesa le guste o no le guste no estoy hablando en nombre mío así lo siento yo pero así lo sienten cientos de miles de uruguayos que ustedes ustedes gobierno y oposición no han hecho nada más que enterrarnos que enterrarnos al máximo y no diga que ustedes no gobiernan a ver la oposición no se hagan no traten de salir no están adentro están adentro hagan lo que tienen que hacer póngase firme están como nene cagado en un rincón calladito la boca cuando tuvieron que decir no señores juicio político a Sendik no vamos a hacer un pacto vamos a hacer un pacto de votar la renuncia y muerto el coso se acabó una rabia no dejate de joder dejate de joder bancate las críticas bancate las como vengan si te gusta ser senador de la república si te gusta ganar 12 palos por día si te gusta vivir en la taona si te gusta ser un nene bien de carrasco bancatela Luisito bancatela no te queda otra no vengas a llorar a hablar lindo a decir que esto las redes sociales son maravillosas ahora antes nos teníamos que encontrar casualmente en una esquina con un político para decirle y ahora se lo podés decir bueno yo te lo digo te lo digo directamente como te lo he dicho en la cara te lo he dicho en la cara en tu despacho sentados en el despacho así no va así no va este gobierno nos está matando ha destruido el uruguay están haciendo cualquier cagada hace 12 años que están haciendo cualquier cagada nos prometieron que venían acá a limpiar el uruguay de los políticos corruptos nos dijeron que venían acá a cambiar la historia nos dijeron que venían acá a cambiar la política económica neoliberal decían yanquis go go se acuerdan todo escrito yanquis go y después Tabaré Vázquez asume la presidencia y anda los besos comiendo asaditos de terrera en la estancia de Anchorena que iba a vender la estancia de Anchorena que mierda va a vender se pasó el sucio del Pepe y la Topolaki en la estancia de Anchorena nuestra pago por nosotros por los uruguayos andan los uruguayos revisando la basura por todos lados que nadie lo ve nadie anda por Montevideo nadie anda por el interior y ve como van en la bicicleta caballo hablando abriendo el contenedor buscando comida o buscando un pedazo de cobre o algo para vender que es esto no lo ve nadie nadie ve que los gurises van a la escuela y no salen de ahí sin leer ni escribir nadie sabe eso o les conviene que sean todos tarados y analfabetos terminen de una vez digamos las cosas como realmente son no se hagan los ofendidos los nenes bien de carrasco hagamos las cosas como hay que hacerlas los uruguayos tenemos que parármelo firme de una vez por todas y decirle basta a toda esta gente esto es una mafia política una mafia política es como la conga uno roba y el otro espera para robar déjense de joder que va a cambiar si cambia uno por el otro vamos a hacer las cosas nuevas vamos a buscar gente honesta de una vez por todas los uruguayos tenemos que exigir que nos gobierne gente honesta que nos gobierne gente que no despilfarre el dinero uruguayo que lo cuide que lo proteja que cuide cada mango cada pesito como cuida el del como cuida el del Astori usted cree que Astori va y gasta el pedo por todos lados un montón de plata y no le interesa otra carajo no la cuida la cuida muchísimo la cuida muchísimo su propia plata pero la nuestra no la cuida la nuestra la despilfarra permite que se tira por todos lados la plata por favor terminemos de una vez por todas digamos las cosas como son hoy en el bocón hoy en el bocón estoy publicando la información total ustedes lo van a poder leer compren luego el bocón ayuden apoyen interésense infórmese van a van a quedar conformes con el bocón van a ver que quedan conformes con el bocón hay gente que le da vergüenza comprar el bocón ustedes se dan cuenta hay gente que le da vergüenza y me lo han dicho le da vergüenza ir a comprar el bocón como si te hubieran comprando no sé van y compran una revista pornográfica no tienen problema y el bocón tienen vergüenza que los vean que compran el bocón me lo dicen quiosqueros hay gente que mire la semana que viene voy a vender el bocón en la bolsa de nylon negra que venden la revista pornográfica es esa la voy a poner ahí adentro así nadie ve que es el bocón déjense de joder infórmense mírenlo eso es lo que nosotros tenemos para hacer esta lucha para bancar esta lucha que hemos salido al ruedo con el movimiento basta ya a decirle basta a toda esta gente yo pregunto a ver una cosa porque la UTE tiene que hacer publicidad a ver la publicidad que tiene que hacer la UTE es la de informarle a la población que va a haber un corte que las tarifas toda esa información técnica permanente que tiene que tener el ente de la UTE con quien con la población con los usuarios de la UTE y nada más porque UTE tiene que hacer una publicidad que diga UTE ilumina el país y que mierda sabemos que ilumina el país sino quien mierda los ilumina una vela no UTE ilumina el país y ponen un aviso en el diario el país UTE ilumina el país y pagan un millón de pesos déjense de joder de afanarnos en la cara por favor se los pido miren esto tengo una lista acá una lista termino con esto así no los aburro más termino con esto porque la UTE en un año le tuvo que dar a Tenfil a Paquito Casal 822 mil mangos porque a ver que alguien me diga por favor que alguien me llame que me mande un mensaje por whatsapp al 098 344 228 que me mande diga por qué carajo UTE tiene que darle 822 mil mangos a Paco Casal por qué a Tenfil por qué pregunto yo y pregunto a ver voy a seguir preguntando por qué le tiene que dar la UTE al programa de BTV fanáticos que conduce Celsa por qué le tiene que auspiciar fanáticos con 144 mil pesos porque con razón viaja a España viaja a Italia viaja allá entrevista al uno al otro si lo bancamos nosotros somos nosotros por qué por qué la UTE le tiene que dar a Celsa 144 palos por qué le tiene que dar al semanario Voces 266 mil mangos por qué le tiene que dar a Brecha 586 mil pesos por qué le tiene que dar a Radio Sarandí 2 millones 440 mil pesos por qué cuando hay gente que no tiene para morfar si hay gente que no puede que le cortaron la luz por qué la UTE tiene que gastar 4 millones 200 mil dólares en un año electoral de publicidad que es monopólico que no tiene y UTE ilumina el país las pelotas ilumina no las pelotas ilumina dejémonos de joder avivemos no de una vez uruguayos que estamos haciendo que estamos en la luna la gente vive mal hay muchísima gente que vive mal pudiendo vivir bien por qué se tiene que llevar Radio Oriental 650 palos por qué hay que bancar a ver por qué con todo respeto mire que lo conozco charlo con él hablo con él hemos desayunado varias veces ahí en la cap de Bolivia y Rivera a Jorge Traverso por qué le tuvo que bancar 118 palos para hacer el programa en Radio Oriental tiempo presente por qué Radio Monte Carlo se tiene que llevar 644 palos por qué me pregunto por qué Canal 7 de Maldonado recibe un millón ochenta mil pesos de la UTE estamos hablando de la UTE por qué alguien me lo puede explicar alguien coherentemente me puede decir no está bien bonica eso y quién estudia esto quién hace nadie hace nadie esto es acomodo somos el país de los acomodos el país de los amiguismos por eso en el interior cuando nombran a un director de un ente que es del interior tiran cuete los medios de comunicación en los periodistas porque saben que viene la orden de publicidad así pasó en todo miren lo que está pasando con AMI en ahora en UTE con Soriano vayan y miren la propaganda de UTE en Soriano miren lo que pasaba con Antía cuando era director de UTE con los medios de comunicación de Maldonado acuérdense lo que pasó con Gallinal Francisco Gallinal siendo director de Antel qué pasó en La Valleja eran todas las órdenes de publicidad para todos los medios de comunicación de La Valleja era para Maldonado hacen la campaña electoral bancan los medios de comunicación para ellos estar en los medios de comunicación y los llaman como llaman de Rivera o al despacho otra joda que hay al despacho saben lo que hacen de los despachos de los diputados y senadores como nosotros le pagamos el teléfono porque sí a ver si no saben hay gente que no sabe todavía el teléfono ahí el teléfono fijo que hay en el despacho de los diputados y senadores pueden hablar a cualquier parte del mundo y eso lo pagamos nosotros los uruguayos pagamos ese teléfono y ellos llaman de ahí a un programa de radio en Rivera y están una hora haciendo el programa siendo entrevistados y pagamos nosotros la llamada mientras los uruguayos viven poniendo 50 pesos para poder seguir hablando o tienen el teléfono cortado ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿de qué forma? tengo y lo voy a decir tengo gente gente legisladores que hicieron política ¿saben cómo? venite a mi despacho y habla con tu hijo en España le dan el teléfono con eso hacen política si serán malditos si serán mala leche y lo pagamos nosotros los uruguayos pagamos nosotros voy a hacer un pedido de informe para saber los teléfonos de cada uno de los legisladores ¿da? y lo prometo publicar en el Bocón también y decirlo en la audición a ver cuánto gastan de teléfono cada uno el teléfono ahí es cuenta corriente para todo el mundo para todo el mundo hablando para todos lados hacen programas de radio mire hacen programas de radio enteros de radio del interior desde el teléfono del despacho del legislador y ya voy a dar nombres van a ver le voy a dar los nombres le voy a decir cómo hacen los programas se lo pasan por las pelotas porque no es plata de ellos es plata nuestra mientras tanto Antel nos manda si no paga tiene dos facturas le vamos a cortar el teléfono y nos cortan el teléfono dejémonos de joder miremos las cosas como son no vamos a seguir permitiendo que nos sigan robando en la cara avivémonos uruguayos avivémonos hoy voy a andar voy a andar por por San José voy a andar por por Flores voy a a quedarme en Salto esta noche voy a a estar en Paysandú mañana voy a estar en Durazno y Florida el sábado voy con el querido móvil del Semanario Lugocón haciendo lo que estoy haciendo pregonando pregonando por suerte hay algunos medios de comunicación que ya comienzan a abrir sus puertas a el movimiento hasta allá al Semanario Lugocón y voy a estar con todo diciendo todo lo que hay que decir desafiando todo lo que hay que desafiar déjense de joder no lloran más no se hagan las mariquitas y bánquense lo que tiene que venir porque ustedes son públicos a ustedes les pagamos el sueldo le pagamos los viáticos le pagamos la nasta le pagamos el teléfono le pagamos el combustible le pagamos los hosteles le pagamos la comida le pagamos todos nosotros con la plata nuestra pero ya no es con la plata nuestra que están viviendo ustedes están viviendo con la sangre del pueblo porque nos están desangrando a la gran mayoría de los uruguayos da pena da lástima ver lo que está pasando en uruguay y los medios de comunicación callados la boca mirando para otro lado porque reciben entre otras cosas la propaganda de UTE se terminó el recreo hermano se terminó el recreo hermano ya no estoy solo somos miles miles que estamos con el dedo señalándolos y diciéndoles bata de joda se terminó en el recreo y diciéndoles